Odre el orden, no hay poemas honestos acerca de las mujeres muertas. ¿Qué queremos la una de la otra? Después de haber contado nuestras historias, queremos ser sanadas. Queremos la mosa quietud robando nuestras cicatrices. Queremos la hermana poderosa que no nos asusta. ¿Qué hará que el dolor se vaya? La voz de mamá en el corredor. Lo has hecho bien, la primera vez, querida. Nunca necesitarás hacerlo de nuevo. El trueno retumba en el horizonte. Yo compro tiempo con otra historia. Una pálida ampolla de aire. Cadencias de carne muerta. Oscurecen las vocales. No, 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 no Gracias por ver el video